Silencio en el set Escena 17, ángulo Víctor Acción Silencio en el set Pero tú tienes la jugada mayor de ellos La mayor de ellos Silencio en el set Este es para ti Ok, rueda, sonido La 1 o más Aquí va a salir Ok, ahí la pagó, vamos arriba ¡Quito, quíteselo! Sí Tú dices algo ¡Cállate! 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 ¡Perfecto! ¡Cállate! 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 Entre mis amigos ¡Cállate!